cuando estaba con big papu también se lajeó un poquito pero bueno o sea no está tan tan jodidamente la partida no que no se puede jugar o algo así no hola diablo cómo estás no te perdiste nada simplemente estamos ok puta madre hoy yo me yo me alejé de ello y qué pendejo una firma no 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 me di cuenta que estaba piruleta ahí no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buena partida, buena partida, bro. Está concentradísimo, concentradísimo. No, 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 he necesitado, este, no, no, son otros lados, o sea, en inglés, músicas variadas, rock, más que nada, no tiene copyright, no, no es música de Lola, creo que no está sin mucho, me parece, y listo, listo, vamos a hacerle otra partida más con póker, es un miembro del club, ¡Ah! ¡Qué feo el ajo! ¡Ah, la mierda! ¡Qué feo Lager! ¡Qué feo Lager! ¡Ah! 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 ¡Qué feo Lager! Oh, se lajea bien feo No quiero que se laje, ¿por qué se lajea? No quiero que se laje, no quiero que se laje 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 Gracias por ver el video.